Le agradezco a don Heriberto Galindo, ex-cónsul general de México en Chicago, ex-embajador de México en Cuba, ex-diputado federal por su tierra, Sinaloa, por el PRI, ex-asesor de campaña, ex-asesor político de José Antonio Mitt en las pasadas campañas, que nos tome la llamada para hablar de cómo está el PRI, el PRI que está en un proceso de reflexión, el PRI, el PRI que muchos dicen se está cayendo a pedazos, que se terminó siendo una chiquillada en el Senado, tienen 13 escaños nada más, después de ser la mayoría, quedan reducidos a la tercera fuerza política en el Congreso mexicano. Don Heriberto, ¿cómo le va? Los saludo con mucho gusto. Muy buenos días, Vicente, me da mucho gusto saludarte, estoy a tus órdenes. ¿Cómo van las cosas en el PRI con Claudia Ruiz Maciú, con Rubén Moreira, que por cierto ustedes habían anunciado una reestructura, un reinventarse en el PRI, pero pues Claudia Ruiz Maciú, como presidenta nacional del PRI, es más de lo mismo, y Rubén Moreira como secretario general del PRI también es más de lo mismo. ¿Nos puede explicar cómo va esta reinvención, el reinventarse del PRI? Mira, la licenciada Claudia Ruiz Maciú está recibiendo el Comité Ejecutivo Nacional del PRI de manera temporal y ella convocará a esa reflexión para derivar en una posible reestructuración, en un posible examen de la situación, habiendo aprendido la lección de las elecciones, y entonces lo que se calcula es que en este mes de agosto, hasta por iniciar, elegirá a un presidente temporal que termine el periodo para el que fue electo el licenciado Mario Fabio Beltrones, que después fue relevado por el doctor Enrique Ochoa Reza, después por el senador René Juárez Cisneros, que será diputado federal, y últimamente por Claudia Ruiz Maciú. ¿De haber un quinto presidente? Ese quinto presidente convocará a ese examen, a esa reflexión, a esa auspultación nacional de los PRI para ver hacia dónde caminar. Y habrá elección de nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PRI en agosto del año que viene, por un periodo de cuatro años. Y entonces esos son los tiempos que el PRI tiene, y ella está encargada ahora de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, después de haber sido secretaria general, secretaria de turismo, secretaria de Relaciones Exteriores, diputada federal, y ahora es senadora electa. Oiga, don Heriberto, pues lo que en algún momento parecía una vacilada, eso de cambiarle de siglas, de nombre al PRI, hasta de logo, pues ya se está tomando en serio. Ya, de hecho, lo mencionaba la propia Claudia Ruiz Maciú. ¿Qué piensa usted de esta idea? Yo creo que hay que auscultar, que hay que sondear a la gente, que hay que preguntarle a la militacia y a la sociedad en general. Si la mayoría de la gente dice que debe continuar el nombre, eso se sugerirá. Si la mayoría de la gente dice que debe cambiarse el nombre, pues se debe cambiar. Lo que diga la mayoría. Yo he estado estudiando el paso de cuando nació el PRI como Partido Nacional Revolucionario, PNR, en tiempos del presidente Plutarco y Díaz Calles en 1929, y después pasó a Partido de la Revolución Mexicana, PRM, con el presidente general Lázaro Cárdenas, y después al final del presidente Ávila Camacho, pero ya bajo la inspiración del presidente Miguel Alemán Valdés, cambió a PRI, Partido Revolucionario Institucional. Estoy estudiando eso para ver cómo se hacen los traslados, cómo se hace la evolución ahora. Si termina el PRI como tal o si pasa a ser un partido con otro nombre, con otras siglas. Todavía no se sabe, hay que escuchar a la gente, hay que auscultarla, consultarla, hay que consultarla, y hay que hacer lo que diga la mayoría. Claro. Heriberto, déjeme preguntarle, Manuel Barlet fue por mucho tiempo PRIista, de hecho, fue secretario de Gobernación en tiempos de la Madrid. ¿Qué opinión tiene usted de Manuel Barlet, señalado de ser el culpable de la caída del sistema, del fraude de 1988 que le da la presidencia, Carlos Salinas de Gortari, sobre el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y quien ha sido designado para el nuevo gobierno por el propio Andrés Manuel López Obrador como el director de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Le puedo preguntar su opinión? Sí, conozco a licenciado Barlet, no somos amigos, pero lo conozco. Él tiene una larga trayectoria, fue gobernador del estado de Puebla, fue secretario de Gobernación, como dijiste, fue secretario de Educación Pública y un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el candidato de Santiago Roel, en tiempos del presidente José López Portillo, fue director general de gobierno con el presidente Díez Echeverría, con el secretario Mario Moya Palencia, es un hombre de una amplia trayectoria, es un tipo preparado, es brillante, es capaz, más como político y como estrategor y biólogo político, como abogado, como estadista, no como experto en energía y en energía eléctrica, sino que él tuvo un desempeño en la línea dura, o sea, él era duro durante el gobierno del presidente de la Madrid y durante el gobierno del presidente Carlos Salinas, con quien fue secretario de Educación Pública, era de línea dura, era un hombre estricto, ejecutivo, que estaba muy lejos de estar en el ala izquierda del país. De repente, después de ser senador por la presidencia de la República, fue senador por el PRI, y después quiso hacer otras cosas, el PRI ya no le dio oportunidades y se fue al PRD, hace 12 años se sumó a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador un mes antes o dos meses antes, dos meses antes de la elección, y a partir de ahí estuvo afiliado al PRD y luego fue senador por el PP, Partido del Trabajo, que hasta la fecha lo es, y asumió una actitud radical de izquierda contra las reformas energéticas. O sea, sí está enterado de la política energética, sí está, pues al día se opuso a la reforma energética, ciertamente, pero yo digo que no es un experto, porque no es un ingeniero mecánico-electricista ni ha trabajado antes en la TCE, pero es un hombre capaz. Don Heriberto. Bueno, parece que se nos ha caído la comunicación con Don Heriberto Galindo para ver si podemos comunicarnos nuevamente con él. Compañeros, ayúdenme a ver si podemos reconectar esta transmisión, esta conexión hasta la Ciudad de México con Don Heriberto Galindo. En sólo unos minutos vamos a platicar con Martín Unzueta, miembro fundador del Chicago Community Workers Rights, quien además viene todavía con mancha de pastel en la camisa de cumpleaños, porque fue su cumpleaños, bueno, y se ve la camisa. Vamos a ver si logramos nuevamente la comunicación con Don Heriberto Galindo, ex cónsul general de México en Chicago, ex embajador de México en Cuba, ex diputado federal por su tierra, Sinaloa, por el PRI, ex asesor político de José Antonio Mid en las pasadas campañas rumbo a la presidencia. Y bueno, pues desafortunadamente se nos ha caído la comunicación cuando daba su opinión acerca de Manuel Barlet, de Manuel Barlet Díaz, el designado como director de la Comisión Federal de Electricidad por Andrés Manuel López Obrador. Y nos daba pues su historial, precisamente Don Heriberto Galindo, a quien tenemos nuevamente en línea. Heriberto nos decía que no lo considera un experto en electricidad, en energía eléctrica. Sí, pero él es un político completo, es un político capaz, brillante, experimentado, toda una vida donde se desempeñó como secretario de Gobernación, secretario de Educación, gobernador, senador de la República, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y fue, dije y repito, de la línea dura del PRI, como secretario de Gobernación, fue un hombre muy duro. Pero más importante aún, la gente quisiera escuchar si es un hombre limpio, un hombre que no es corrupto. Yo creo que no es corrupto. Yo creo que fue de línea dura. Y como línea dura tuvo a su cargo el proceso electoral en el cual compitieron Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Salinas de Gortari, por el PAN, lo que fue Carlos Castillo Peraza. No, Diego Fernández fue cuando se dice, Carlos Castillo Peraza. Entonces fue de línea dura y tuvo a su cargo el proceso electoral. En ese entonces, la Comisión Federal Electoral la presidía, el secretario de Gobernación en turno, y en aquel entonces se habló con su cargo el sistema. Yo no creo... No, no. Es un hombre estricto. Es un hombre duro. Y toda esa línea perista, cuando fue funcionario de gobierno... Bueno, desafortunadamente se nos ha caído nuevamente la comunicación. Va a estar complicada la comunicación. Hay que agradecerle a don Heriberto Galindo, al ex-cónsul Heriberto Galindo, a ver si podemos entrar nada más para despedirnos. Sé que va pasando por una zona difícil de conexión. Estamos en el internet, estamos en vivo y en directo. Le agradezco a don Heriberto Galindo que se haya tomado la molestia, que nos haya regalado estos minutos para hablar con nosotros sin censura de la actual situación en el PRI y de lo que piensa sobre Manuel Barlet Díaz, designado pues... Gracias. 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 Gracias.